Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué esperan para descargar la app de Corona App de Colombia? Allí podrán registrar el estado de salud, ¿sí? Es un seguimiento que nos hace el gobierno nacional para poder actuar a tiempo en casos de temas de coronavirus. Bueno, lo más importante es que vas a recibir un jihabai gratis y sos de las 5 millones de personas primeras en registrarte y te van a dar también 100 minutos de voz. Listo, para ello entonces nos vamos a la app ya descargada, le damos clic en abrir. Bueno, yo ya me registré, se deben de registrar, deben de registrar el celular, te van a enviar un código, ¿sí? En ese código lo ingresas a la app y de ahí pues acá inmediatamente te sale esto sobre reportar sin noticias. Entonces acá puedes estar registrando diariamente si tienes síntomas del coronavirus y si no tienes ninguno de los síntomas anteriores. Acá continuar, listo. Acá también puedes seleccionar si estuviste con alguien en contacto que tuvo los síntomas, si hiciste un don internacional durante los últimos 30 días, si eres trabajador de la salud o ninguna de las anteriores. Me das clic en continuar. Bueno, y aquí son unos ticsitos para que te cuides de tu salud. Bueno, acá también puedes agregar familia, que son los mismos datos que registramos al inicio, ¿sí? Acá les das clic en acepto los términos de uso, acá en el celular y te envían un código, recuerda, para, si apenas te vas a registrar, para que ya quedes ok. Bueno, amigos, esto es súper fácil. Además, en tiempo real también te dan el diagnóstico de las personas que tienen el coronavirus. Puedes compartir. Lo importante, acá les he dado los casos. Entonces, acá nos va a salir todo el reporte de Colombia, listo. Cuántos casos confirmados y cuántos hay por ciudad, listo. Bueno, amigos, es un video súper corto, pero recuerden que lo más importante es nuestra salud, a los demás, que registren cómo se encuentran actualmente. Y recuerden que esto no te va a generar cargos de datos, al contrario, te van a dar un gigabyte gratis y 100 minutos de voz si te registras, si sos de las primeras personas que te registras. ¡Gracias! 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 Gracias.